Muy buenas enferebros, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que siempre genera debate, y es ¿Con qué jeringa podemos ejercer más presión? ¿Una grande, por ejemplo, de 10 mililitros? ¿O una pequeña, por ejemplo, de 2 mililitros? Pues bien, la respuesta es rápida y sencilla. La jeringa con la que podemos hacer más presión es la más pequeña. Al fin y al cabo es física. Recordemos que la presión es la fuerza ejercida dividida entre la superficie. Quiere decir que a menos superficie necesitaremos menos fuerza para ejercer la misma presión. Si la superficie es mayor, necesitaremos más fuerza para llegar a esa presión que queremos. En definitiva, si nosotros aplicamos una fuerza X igual en ambas jeringas, en la jeringa de menor tamaño, es decir, en la de 2 mililitros, estamos aplicando más presión por milímetro cuadrado que en la de mayor tamaño. Pensad además, ¿qué embolo podéis bajar con mayor facilidad? ¿El de la jeringa de 2 mililitros o el de la de 20 mililitros? Uno de los principios que rige esta teoría es el principio de Pascal, muy utilizado en mecanismos hidráulicos. Saber esto es importantísimo y es aplicable a multitud de situaciones de nuestra práctica diaria. Desde poner una intramuscular, a limpiar una vía, a desobstruir una sonda vesical, al lavado de oídos, etc. He visto muchas compañeras que saben esto tratando de desobstruir vías con jeringas pequeñas. Habrá casos y casos, pero esto puede ser muy peligroso, ya que podemos ejercer una presión excesiva en el catéter que produzca efectos no deseables, como por ejemplo, mandar un coágulo a circulación sistémica o la ruptura del catéter. Por norma general, se suele recomendar no utilizar jeringas menores de 10 mililitros para el lavado de vías. Por ello, en muchos servicios podéis encontrar estas. Así que, por favor, mucho cuidado con este tema, que parece una tontería, pero es muy importante. Pues nada más que añadir. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.